Ella es Jocelyn Ureña Yo pertenezco al concurso nacional de belleza Estaba participando para lo que es Señorita Costa Rica En representación de la zona de Cartago también Porque yo soy de orienda de Cartago Pero bueno, siempre es ese sentimiento de Cartago Entonces ahorita, gracias a mi representación también El concurso nacional de belleza ha decidido designarme como la reina del café Para estar participando el próximo enero en lo que es Manizales, Colombia Nació en Cartago y es vecina de Buena Vista de Rivas Ella fue designada como reina del café Yo nací en Cartago, nací y crecí en la zona de Tobos y de Cartago Mi familia es de acá de Pérez Celedón, somos oriundos de Pérez Celedón Entonces como a los 10 años yo me vine a vivir a Pérez Celedón Pero siempre hay un pedacito de ese lugar donde uno nació Y también Pérez Celedón es mi casa Es el lugar donde amo vivir, donde viví mi adolescencia Donde estudié y el lugar que me ha dado tantísimas cosas Entonces sí, un pedacito de Cartago y un pedacito de Pérez Celedón Jocelyn tiene un proyecto llamado Granitos de Café Y que es todo un orgullo para esta joven de nuestro canto Granitos de Café me llena de muchísimo orgullo de verdad hablar de esto Es un proyecto que nació en el 2021, a finales del 2021 Una iniciativa que nació del corazón realmente al ver la necesidad Tal vez de los niños indígenas panameños y también los nicaragüenses Que ingresan a Costa Rica a apoyarnos a nosotros a recoger el café Vienen muchísimas personas, ¿por qué? Porque necesitamos realmente esa mano de obra Y a estas personas adultas los acompañan tantísimos niños Que lastimosamente no viven en las mejores condiciones cuando están aquí en Costa Rica Entonces Granitos de Café nació como un agradecimiento Básicamente para todas esas familias Para esos niños que acompañan a sus padres Que también llevan sol, que también llevan agua en muchas ocasiones Entonces pues un día simplemente pasamos por una finca que está cerca de la nuestra Hay unos niños que siempre nos veían y se emocionaban mucho de vernos Y yo le dije a mi mamá, mamí, hagamos algo por ellos Vamos y les entregamos algo Coordinamos y fuimos y de verdad que fue algo tan lindo Que de ahí nació Granitos de Café En ese momento no tenía nombre, era simplemente un proyecto que se hacía de corazón Pero los niños siempre dan a uno un poquito más, ¿verdad? Ellos siempre con sus ojitos brillosos, con ese agradecimiento, ¿verdad? Entonces ahí empezó, gracias a esto hemos también apoyado a diferentes familias con cobijas Porque la zona se pone muy fría en este tiempo Hemos apoyado también con diarios para diferentes familias Les hemos hecho una fiestita también a los chicos, ¿verdad? Porque yo creo que lo lindo también es ese tiempo de calidad Que ellos se lleven ese recuerdo bonito de Costa Rica, ¿verdad? Esta representante de nuestra zona se prepara para competir en Colombia a inicios de 2024 Dios lo permite, vamos a estar viajando a Colombia, Manizales, Colombia La primera semana de enero El reinado internacional de café se celebra en la Feria de Manizales de Colombia, ¿verdad? Entonces este año es la edición número 52 del reinado del café Ellos buscan a una vocera del café, a una persona que realmente le interese todo este tema del café Que quiera conocer a los caficultores, que quiera llevar el café de su país Y también el café colombiano, ¿verdad? Que sabemos que Colombia es un gran exponente de todo lo que es la cultura del café Entonces ellos buscan a una persona que realmente se sienta orgullosa de todo esto Que conozca un poquito y que quiera darlo a conocer al mundo entero Jocelyn se siente feliz de representar a Pérez Celedón, Cartago y al país en el reinado internacional del café Es un orgullo, es un honor, pero principalmente es una gran responsabilidad Yo creo que representar la cultura de nuestro país es una gran responsabilidad Llevar todo lo lindo, llevar el pura vida, llevar todo lo lindo que tenemos los chicos Es una responsabilidad y bueno, con mucho orgullo, con mucha disciplina Vamos a dejar el nombre del país en alto La edición 2024 será la 52 en la historia del reinado internacional del café